Buenas tardes, buenas noches o buenos días, como siempre os digo, dependiendo a la hora que me veáis y desde donde lo hagáis. Soy la abogada Natalia González y mediadora, creadora de Objetivo Cero Víctimas. Os doy la calurosa bienvenida a mi 95º vídeo. Con este vídeo inauguramos la Vuelta los martes de Natalia. Comenzamos. En este vídeo voy a nombraros los principios rectores de la abogacía en España. Independencia, libertad, dignidad, integridad y secreto profesional. El pasado 1 de julio de 2021 entró en vigor el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española. En mi blog, abogananataliaz.com, os he dejado el enlace directo a dicho estatuto y además unas preguntas que debéis responder. Como siempre, en la cajita de descripción tenéis mis datos de contacto y mis redes sociales. No dudéis en contactar conmigo, os garantizo que después de hablar conmigo os iréis con mucha más tranquilidad y sin dudas. Aquí finaliza el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros para no perderos toda la información legal, interesante y gratuita que pongo a vuestra disposición. Os deseo una excelente semana. Recordad nuestra cita semanal en los martes de Natalia a las 16 horas españolas. ¡Hasta luego!